En 1980 se promulgó una ley Que declara Jerusalén como propiedad horizontal Como propiedad oriental O sea, es propiedad horizontal Horizontal, en plan Una inversión pequeña Otra vez desenfocado Ahora, cuando me voy yo, enfoca Cuando me voy yo, enfoca Y cuando entro, enfoca Cuando me quedo aquí, no, no hay manera de hacer que enfoque Sus terrenos se distribuyen mayormente En Sus terrenos se distribuyen Mayormente Sus terrenos se distribuyen mayormente En el norte de África Y parte de Asia No tengo que enfoque Es que lo saben esto, ¿eh? Está en todos sitios Firmó un intercambio de armas Con Estados Unidos En 2013 Se reunió múltiples veces En 2014 con Barack Obama Y en 2015 La pena de muerte se prohibió Tras decapitar a Tras decapitar a Dos mil Doscientos ocho Narcotraficantes Bajo el Sáhara y Algeria Hay un enorme lago Que conecta Con el mar Mediterráneo De ahí emergen los manantiales Que van a los Se me ha olvidado como Se llaman esas islas Islas Esos Esos Ponies of water I need Noshman We don't got the Noshman Use water Oh, I need water I need nourishment We don't supply nourishment Just water Oh, I need water Oh No